¡Hola a todos! Bienvenido a Basinga Channel, tu canal Multifreaky. Bueno, hoy os traigo un vídeo de unboxing y primeras impresiones de este juegazo de la saga de Legends of Zelda, quien no lo conoce, y además que me he comprado la que trae la cajita metálica que me ha hecho gastarme 60 euros, pero bueno, yo creo que los merece. Y hablando de este juego, es una versión de la antigua Nintendo Wii, que lo tenéis aquí, que fue un juegazo hace 10 años y yo creo que en este caso en versión HD merece mucho la pena, por lo que no te pierdas el vídeo. Y bien, aquí estamos ya, directamente preparados para el unboxing, y antes de llegar a la caja metálica vamos a empezar con el juego base, en el cual la portada, la verdad es que me gusta mucho, es un toque clásico, pero le quedan bien los colores azules y demás que lo han puesto nuevo. Vamos a ver el juego, ya ves que nos encontramos si tiene algún arte dentro o alguna cosa que nos sorprenda. Veamos, como ya hemos dicho, la portada está sin brillo, chulísima, en el canto, pues en ninguna novedad, el nombre del juego, y en la parte trasera vemos que tiene su traducción típica de castellano o portugués, si no me equivoco, con algunas indicaciones del juego, con lo que es la compatibilidad de que puedas jugar a este juego, tanto con los Joy-Cons de movimiento, como en mando tradicional, que esto es un detalle muy bueno, sobre todo lo hace muy diferente a la versión de Wii y que a mí me atrae bastante, ya que sufrí esas valores de brazo en su día con el Nunchu y el Wii Remote. También nos especifica local la funcionalidad del Amiibo, en el cual, si os quedáis hasta el final del vídeo, os llevaréis una sorpresita en cuanto al tema Amiibo. Seguimos mirando lo típico de mensajes de importancia, que el juego se puede jugar tanto en televisión como en el modo portátil, y que el juego es para un solo jugador. Eso es típico en la saga Zelda, pero bueno, por si alguien no lo sabía. Y ahora le toca el turno a ver qué nos trae en el interior del juego. En este caso, vemos, wow, muy guapo, tiene un arte de lo que es el dibujo de Elin, muy simple, pero no está mal, ya que como no nos trae el manual, por lo menos que nos traiga un poco de dibujo o algo que no fuera papel blanco. En cuanto al cartucho, vemos muy pocos detalles, lo que sería el logotipo del juego, Nintendo Switch y pocos detalles más. No hay mucho que destacar en cuanto al cartucho. Una cosa que quería hacer antes de pasar a lo que es analizar la caja metálica, quiero como comparar lo que es las diferencias con el juego clásico de Wii. En este caso, el que trae la banda sonora del juego, que es chudísima. Lo tengo en el coche de vez en cuando me pongo a escucharla porque me encanta. Y en un primer vistazo vemos que el dibujo es igual. Lo único que cambia es el fondo y el color dorado que trae la versión de Wii, ya que esta era una versión especial, como ya os digo. Y si miramos por detrás, pues la verdad es que vemos muy pocos cambios. Sobre todo, han querido mantener la estética del juego clásico. Vemos las novedades en cuanto cae de juegos de Nintendo Switch o de los mandos, pero lo que es la estética la mantiene. Incluso podemos ver que en el de Wii sale lo que sería el amiibo de Zelda con el Pelica, no me acuerdo como se llamaban. Y bueno, un detalle curioso, por si alguien no tuvo o no jugó al juego de Wii, que pueda compararlo un poco con el juego clásico. Y ahora sí, ahora vamos a pasar directamente lo que sería al análisis de la caja metálica, que está chulísima. Yo la voy a poner en la vitrina con la figura que tengo de esta saga, que también tenéis un vídeo donde la analizo. Y en un primer vistazo vemos, típica caja metálica, chulísima. Vamos a tirarlo, para que no se metan reflejos. Este tiene el plástico un poco más duro. Pero bueno, qué pasada. Como veis, la caja luce estupendamente. Además que el dibujo es una guapada, me encanta. Y si te tiras un rato analizando y mirando, vemos montones de detalles. Link, los personajes que aparecen en el juego. La espada maestra, el enemigo. La verdad es que me encanta. En el lateral vemos el nombre. Y por la parte trasera, el escudo con la espada. Simple, pero chulísimo. Y vamos a descubrir si tiene algo por dentro. Oh, pues mira, me ha sorprendido bastante. Yo pensaba que no iba a tener nada. Y mola bastante. Tiene el símbolo de la trifuerza. Estos símbolos, me imagino que serán de este juego. Hace muchísimos años que jugué, por lo que no me acuerdo. Pero ya veis, la verdad es que esta caja merece la pena. Sobre todo por los 10€ extras que hemos pagado en game. Sobre todo los que hemos pillado este juego. Como mi fiel consejero, que por su culpa acabé gastándome 60€. Pero bueno, se lo agradezco porque la caja para mi gusto lo merece. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os habéis comprado el fuego base? ¿No lo habéis comprado directamente por su precio? ¿Os habéis gastado 10€ más en game por la caja metálica? Dejadlo en los comentarios que os leo. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente a unas primeras impresiones. A ver qué novedades nos trae el juego. Y qué diferencias vemos con el de Wii. Ya que realmente este juego no es nada nuevo. Por lo que saldremos de dudas si merece o no la pena. Y bien, aquí estamos ya con el juego. Vamos a ver qué sorpresas nos trae. Voy a iniciar partida. Me voy a saltar un poco la intro para que vayamos directamente a cuando comience el juego. A ver qué tenía ganas de jugar este juego. Me gustó mucho en Wii. Yo lo jugué directamente en Wii U. Y me gustó, la verdad, sobre todo lo del mover la espada y eso está guay, la verdad. Es verdad que en ningún punto acaba hasta los cojones, pero mola. En este caso vamos a jugar directamente con el mando normal. Y ya ves que cambian nota en lo que es la jugabilidad a la hora del manejo. Al pantalla libre, que eso está muy bien en movimiento. Aquí están los pelicanos. Vamos, vamos. Se tiene aquí un salto de fe. Ese, como falle el pelicano, no hay fe. Acaban en... como una carcamonía. Aquí tenemos a Zelda. Se ve que el azul era el de ella. No me acuerdo bien. Ese era muchísimo... el juego salió hace 10 años. Ahí tenemos una carta para entrar en Hogwarts. Seguramente se la va a llevar a Link. Es que estéticamente a mí me gusta. Sobre todo porque el juego, como ya os digo, me gustó. Jugarlo en Wii hoy día no están... Estos dientes de sierra que no están HD. Por lo que a mí el filtro este que le han dado y los retoques que mejoran el juego, para mi gusto, merecen la pena. Ya voy adelantando. Sobre todo si no jugaste al de Wii. Si bien el de Wii, como en mi caso, ya entra un poco a valoración personal de cada uno. Link, ha llegado la hora de despertar. Esta era la de la espada, ¿no? Se llamaba, no me acuerdo. Un grandioso y abrumador destino está aguardando. Ha llegado la hora de despertar. Link. Link. La que Link siempre durmiendo. Todos los juegos. Es que me gusta como se ven las texturas. ¡Hostia! Bueno, la verdad es que cualquiera se asusta. Tiene el pajarra con la cara. Saqué de la cama. Se nota que hay un juego que viene de Wii, la verdad. En ese sentido. Mira el paro. Parece un dinosaurio y asomándose en la ventana. Toma. Y tienes tu puñetera carta. Leela. Academia de las Caballeras. Mira que ya empezamos a jugar. Estoy jugando con el mando normal. No con los Joy-Con. Pero no sé muy bien cómo se gira la pantalla. He hecho una mini pausa en el tiempo para ver cómo se maneja la cámara. Y expulsando L y analógico derecho. Y ahí podéis ver toda la habitación. La verdad es que le da un puntazo al juego. Y ahora podemos seguir. Vamos a ver. Por aquí. Por la casa. Ahora creo que debería ser como un tutorial. Es que no me acuerdo. No tengo ni idea de dónde. Venga, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos para afuera, ¿no? Se ven las ropas que llevan. Que son las típicas que lleva Link en los demás juegos. Pero aquí lo llevan todos. En distintos colores. Pero que en este caso la ropa clásica no es tan importante. Me imagino. No recuerda. Vamos a buscar la celda. Vamos. Vamos. Bueno, acá es la... Donde vive Link. Que es como una especie de... Que es como una especie de... Isla flotante. Sí, muy bien. No me gusta eso de tener pulsado el L para mover la cámara. Seguramente si se puede o no sé si se va a poder. Sobre todo porque el ataque de las espadas con el analógico y no me llega a convencer el... Tener que pulsarlo. Pero bueno. Por lo demás tampoco. Están... A acostumbrarse. Vamos a ver. Creo que aquí había que salir por las cajas, puede ser. No me acuerdo. Ah. Eh Link. Aquí arriba. Oh, tía. Ya. El Prima del Ágola. Vale. La local. La B para correr. A ver. Es que quiero girar la cámara con el analógico y no... No me acuerdo de pulsar el botón. Y ahí estamos. Arriba. Y ahora me imagino que será lo mismo pero para allá. Ahí. Hola. Hablamos. Aprendes rápido el Link. Y dime. ¿Te apetece hacer un poco de ejercicio mañanero? Para ponerte a tono antes del torno... Ah. Del torno celeste. Se va a poner aquí... El Nescraft. ¿Cómo? Una promesa. Así que Zelda te está esperando. Qué casualidad. Al pato de Zelda, el director Gaepora, se ha escapado... O sea, se le ha escapado Mili otra vez. Y pues será el pájaro de Sasu, me imagino. Ah no. ¡Ah! Se ha caído un gato. Entonces me imagino que será por aquí. Y ha sacado un Assassin's Creed aquí a los Zelda. O a los Link. Que hay gente que ahí se piensa que cuando decimos Zelda es a Zelda. Vale. No, no sé. Venga, vamos. Aquí es... ¡Ah! La cámara me cuesta. Saltamos. Y para arriba. Cuando jugáis vosotros, decidme si os cuesta también acostumbrarse a lo de girar la cámara con el gatillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí será correr. Bueno, correr no. Será empujarlo. Entonces vamos a ver las cajas. Lo que es la saga de Zelda es clásico. Me acuerdo en el rancho de Locarinostein. Que creo que vamos a ver allí unas cuantas cajas. ¡Hola amigo! ¡Mi niño! ¡Ah no! Es una especie de mapache con orejas. Venga, vamos. Y ahora creo que voy a llevárselo a este o a quién. ¡Niu! El pobrecillo como... Como maulla. Aquí está. ¡Ah! 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 ¡La has traído de vuelta! Sin un recuño. Muchas gracias. Venga, vamos. Vamos a ver a Zelda, hombre. Mira, vamos a ver un sprint. Como un espartano. ¡Venga! ¡Corre! Es que me he quedado sin fe. El pobre que va que... Ha derrotado antes de llegar. Vamos a ver el encuentro con Zelda, hombre. ¡Vamos al pájaro que no le caigo nada bien! ¡Celda magistral como siempre! Tengo ganas de un juego de Zelda en el que... Link, por salvarla, acabe el capturado y sea ella quien lo salve. ¡Taría guay! Joven, que aporta la luz. Que unirá al cielo y a la tierra. Se supone que es una canción, pero yo no me voy a parar a cantar. Como comprenderais. Al que protege la sierva elegida por la diosa. Me la puedo darme. Mira que cara de simpática, hombre. Que amasalá. Bueno, odiar Link. Y ya empezaremos a jugar de nuevo. Mira el pobre mío. Como ha acabado de salvarme. He hecho polvo. Pero bueno, nosotros lo vamos a ir dejando aquí. ¿Qué opináis vosotros del juego? ¿Merece o no merece la pena? Yo creo... Voy a pausar. Ahí. Yo creo que sí merece la pena. Sobre todo porque... Es una buena oportunidad para todo aquel que no haya jugado al juego en su día. Pueda disfrutar de este juego. Un juegazo. Y luego para el que tenga el juego en Wii. Pues... Las mejoras no son muy grandes. Pero... Yo creo que si te apeteciera jugar al juego. Yo creo que aquí lo vas a disfrutar más. Por lo que en este caso también te lo recomiendo. Pero claro. Esto es a gusto del consumidor. Por lo que... Ya eso está en tu decisión. Y lo que os iba a decir antes. Sobre los Amiibos. Es que como muchos sabéis. El Amiibo de este juego. Vale una pasta. Y luego no es tan fácil de pillarlo. Yo al final. Entre que no sabes si comprarlo. Y el pocket stock que había del juego. Me he decidido a hacerme con este tipo de Amiibo. Aquí. Para que lo veáis. Que son como unas monedas. Que tú mismo puedes hacer. Y las voy a explicar en un tutorial. En el próximo vídeo. Por lo que no te lo pierdas. Y seguramente. Vas a conseguir el Amiibo de este juego de Zelda. Por un precio muy barato. Por lo que si te ha gustado el vídeo. Un buen like. Suscríbete para más contenido multifriki. Ya sabes. Siempre que no esté prohibido por una abeja reina. En cuyo caso. Gloria a la abeja reina. Y ¡Gracias!